Vamos a cantarle al niño bendito Un coro de voces y versos bonitos Un coro de voces y versos bonitos Vamos a cantarle al niño bendito Vamos a cantarle al niño bendito Ha nacido el niño salvador del mundo Que nos cubrirá con su amor profundo Que nos cubrirá con su amor profundo Ha nacido el niño salvador del mundo Vamos a cantarle al niño bendito El hijo de Dios es el mediador No limpia el pecado y no da su amor No limpia el pecado y no da su amor El hijo de Dios es el mediador Vamos a cantarle al niño bendito Nació en un estado lleno de humildad Por eso es el rey de la humanidad Por eso es el rey de la humanidad Nació en un estado lleno de humildad Vamos a cantarle al niño bendito San José y María lo vieron nacer Y lo acobijaron, le dan su querer Y lo acobijaron, le dan su querer San José y María lo vieron nacer Vamos a cantarle al niño bendito Bendice a mi pueblo esta navidad Bendice a mi pueblo esta navidad Muéstrale el camino, la prosperidad Bendice a mi pueblo esta navidad Vamos a cantarle al niño bendito En tus manos pongo toda mi esperanza Yo te pido niño, eres mi confianza Yo te pido niño, eres mi confianza En tus manos pongo toda mi esperanza Vamos a cantarle al niño bendito El día veinticinco es tu nacimiento Brillan las estrellas en el firmamento Brillan las estrellas en el firmamento El día veinticinco es tu nacimiento Vamos a cantarle al niño bendito Un bello regalo yo te traje a ti Con mis parranderos hoy brindo por ti Con mis parranderos hoy brindo por ti Un bello regalo yo te traje a ti Vamos a cantarle al niño bendito Este niño quiere la unión y la fe Para venerarte yo te cantaré Para venerarte yo te cantaré Este niño quiere la unión y la fe Vamos a cantarle al niño bendito Yo te canto un verso con mucho cariño Para ti Jesús mi querido niño Para ti Jesús mi querido niño Yo te canto un verso con mucho cariño Vamos a cantarle al niño bendito Mi adorado niño voy a terminar Bajo tu permiso yo voy a parar Bajo tu permiso yo voy a parar Mi adorado niño voy a terminar Vamos a cantarle al niño bendito